...de las cocheras subterráneas en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Está el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Eduardo Bianchi, con nosotros. ¿Cómo le va, Juanita? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, la verdad que el debate da para muchísimo, pero nos gustaría conocer cuáles son los argumentos, o por lo menos qué es lo que tiene en mente la MUNI y ustedes, su secretaría, sobre este tema. Sobre el tema de las cocheras subterráneas que se está tratando en el Consejo, ¿me pregunta? Sí, exactamente. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la construcción de cocheras subterráneas en el centro de la ciudad. De hecho, fuimos quienes mandamos la ordenanza, una ordenanza que no había sido aprobada y la volvimos a remitir hace un par de meses al Consejo Liberante y nos alegró mucho que el Consejo tomara la iniciativa y empezara a tratar, porque, bueno, ha generado toda esta revolución en la tratativa de la ordenanza que se ha hecho ahora, pero, bueno, nosotros estamos conformes con que por lo menos se trate el tema este. Nosotros estamos de acuerdo, pero, como siempre decimos, una cosa no quita a la otra, o sea, la preservación del patrimonio de la ciudad, del centro histórico de la ciudad, a lo cual queremos preservar, no es que se quiera destruir el patrimonio, todo lo contrario, queremos preservar, una cosa es preservar el patrimonio y otra es permitir que la ciudad crezca, porque la ciudad tiene su crecimiento y las demandas lo van sosteniendo. Según el criterio se pueden hacer las dos cosas. Según el criterio se pueden hacer las dos cosas, exactamente. Hoy la Voz del Interior publica en la tapa una foto que muestra un edificio que está construyendo las cocheras sin estar autorizado. Esto, según lo que dice la nota... Ahí está la foto. Ahí está, bueno, esa foto. Esa excavación ha sido autorizada, venía autorizada con un permiso previo a esta gestión. Sí, ahí está la foto mostrando la imagen de la excavación que se hace en un edificio en la calle Independencia. El título de la Voz del Interior de hoy no es lo mismo que refleja la nota adentro del diario, en la páginas 2 y 3, que habla más abarcativamente del tema. Esta obra, en realidad, este edificio tiene permiso de edificación que fue otorgado en la gestión anterior, en la gestión del doctor Juez. Ahí fue aprobado y fue dado el permiso de edificación para construir este edificio. Pero no cocheras. O edificio con cochera. Con cochera. Es la misma gestión que aprobó este edificio y unos meses después prohibió la construcción de cocheras. Pero este edificio, vamos a dejar en claro este tema, el edificio cuenta con el permiso de edificación otorgado por la provincia de Córdoba, está en condiciones. Es decir, no se puede legislar para atrás. El hombre o el dueño de la empresa ha hecho en función a lo que le permitieron. Pero claro, en la misma gestión del juez después hicieron, yo recuerdo que fue un debate interesante, que prohibieron la construcción de las cocheras. Es decir, el edificio está en regla, el hombre puede hacer las cocheras. El edificio está en regla, incluso ahí en la nota hay un comentario de un responsable de un equipo técnico del Museo de Antropología de la Universidad, que fueron contratados por la contradista de este edificio para realizar excavaciones y bueno, encontraron algunos restos de botellas o restos de cerámica que según dice el informe responderían a comunidades indígenas. Pero el edificio está en regla. ¿Se han hecho los controles correspondientes, los controlados? El edificio tiene un permiso de edificación y ha tenido, que esta mañana me preguntaban algunos medios, yo dije yo sé del tema desde el día martes, que estuve en contacto con el director de obras privadas. Pero el expediente que está, el legajo que está en la municipalidad, ha sido seguido por técnicos de la dirección de obras privadas, tiene inspecciones de una arquitecta de la dirección que le ha hecho varias inspecciones. Nosotros esta semana mostramos, no está relacionado a esto concretamente a la manzana histórica de la ciudad, sino a Nuevo Acordo, a una vecina que tiene la casa derrumbada y que obviamente como en todos estos casos, fue a la justicia y está dando vuelta ahí con la justicia. Pero nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿cuáles son los tipos de controles que hace la municipalidad a partir de que se autoriza un edificio a construir para abajo? Porque a esta mujer se le vino abajo la casa. Y la empresa, bueno, obviamente utiliza chicanas y saben que como una mujer grande, no quiero pensar que están especulando con la edad, pero... Le ha socavado tres metros debajo del terreno y se le ha partido toda la propiedad. Ahí no cabe ninguna sanción para la empresa por parte de ustedes, no por parte de la... No sé cuál es el caso particular este, pero sí, la municipalidad interviene en distintas situaciones de obra, pero haciendo las inspecciones que corresponden a la construcción del edificio que es nuevo, digamos. En Nueva Córdoba se hace mucho este tipo de demoliciones. El suelo de la zona de Nueva Córdoba es totalmente colapsible, un suelo que enseguida se derrumba. Eso responde un poco a la empresa que esté construyendo si toma todos los recaudos necesarios para evitar ese tipo de derrumbes. Porque no han ocurrido solamente en Nueva Córdoba, han ocurrido también en Alta Córdoba, en el área central, en General Paz. En este edificio, por ejemplo, que están construyendo, el de la foto, el que sale en el diario de hoy, por lo que veo en las fotos, se están tomando recaudos, porque están construyendo un muro de sostenimiento, amurallando, lo que da la medianera con el edificio de al lado, o la construcción de al lado, una casa o una edificio. Pero con terrenos de esta característica, por ejemplo, en Nueva Córdoba, ¿se autoriza un edificio, hacer un edificio con dos pisos hacia abajo, tres pisos para cocheras? Sí, se autoriza. Nueva Córdoba tiene permitida la construcción de cocheras. Con respecto a la construcción de cocheras en la zona céntrica, el otro día cuando debatieron aquí los concejales, hablaban, puedo cometer algún error en los porcentajes que les voy a mencionar, pero la pregunta apunta a saber el fundamento. Hablaban de que antes, o hasta ahora, como está la cosa, se puede construir por debajo de superficie hasta un 25% de la superficie del edificio, y ahora eso se va a extender hasta casi un 60, un 70, con lo cual se reduce el pulmón verde de la manzana. ¿Qué impacto ambiental puede tener? ¿Y por qué se modifican drásticamente esas medidas? Digo, ¿en base a qué se habían establecido? Impacto ambiental no, casi que no tiene, porque esto es en la propiedad propiamente dicha. Ese argumento que en algún momento se usó era permitir la construcción de cocheras por debajo de lo que es el corazón de manzana, que no se permitía anteriormente. Uno de los argumentos que se usó por el tema es el que se impermeabilizaba el suelo para el escurrimiento de aguas. Pero en realidad hay que ver, o sea, como concepto no es equivocado, vamos a ser claros. Como concepto eso no está mal. Pero hay que ver también la realidad. Hoy, si ustedes van a una manzana, que no sé si la hay en Córdoba, una manzana con corazón de manzana, que es una manzana modelo, digamos, que tenga en el fondo de la parcela césped. Sí, ya no debe haber. No hay. O lo menos en el centro no. Hoy en día no hay. Hoy en día, por más que dejaron todos el corazón de manzana, por más que no tienen construida cochera subterránea debajo del corazón de manzana, todos tienen cemento, baldosa, o sea, el suelo está igualmente impermeabilizado. Las cocheras no van a afectar eso si la situación de hoy es otra. Y después el escurrimiento se hace para la calle. ¿Se ha hecho mal? O sea, también está hecho de manera ilegal, digamos, todo esto que usted está diciendo. No, no, porque vos tenés un terreno, respetás el corazón de manzana con la construcción y tenés que dejar, llegás hasta el límite donde podés construir, te quedé un pedazo de parcela libre. Habría que tener césped y no lo hay. Pero vos podés tener en tu patio, podés tener césped, podés tener césped. No hay noclogación. Entonces, ese argumento no es válido, porque las manzanas del centro, todas están consoladas. Es cierto, las manzanas no las tienen. Pero la pregunta mía es, ¿por qué razón utilizar las manzanas históricas para desarrollar allí estacionamientos y no pensar en un poquito más alejados sin tocar eso como ocurre en el resto del mundo? Que yo me recuerdo, bueno, Madrid, París, Roma, que en las zonas históricas no tocan nada, por las dudas. No, no, no es tan así, Lagarto. En las zonas históricas de ciudades europeas también hay construcción de cocheras, pero realizando todos los estudios, como ha realizado ese edificio en cocción, que es el estudio antropológico. Madrid en Sol ha construido, en Santana, en la Plaza Santana, en Santa Isabel, en plazas. Abajo, en pleno casco chico. Es decir, no utilizando las edificaciones. Es decir, ha usado los espacios públicos. No, pero hay en las edificaciones también. No, no me refiero. Acá, digamos, donde hay una manzana que tenga un edificio de valor patrimonial, el edificio de valor patrimonial, ese no se lo toca. En el edificio de valor patrimonial no se va a construir ningún subsuelo. ¿El Banco de Córdoba, por ejemplo? ¿El Banco de Córdoba? El Banco... Porque toda esta cuestión hoy apunta más que nada a la manzana del Bicentenario, que es el Banco Córdoba. Yo vi el anteproyecto que tienen presentado. Tienen los edificios que tienen valor patrimonial, que eran intactos. Los que tienen valor patrimonial. Si ustedes miran la manzana esa... Sí, los que están atrás son los que... Hay edificios... No, atrás, por ejemplo, hay uno que tiene valor patrimonial, que está sobre la calle Entre Ríos, que es muy lindo, que está impecable además la fachada. Ese queda tal cual y no se toca. Lo que se demuele es lo que está a ambos lados de esa construcción. Y ahí es donde se permite la cochera. En esas parcelas. Incluso ahora la Concejal Bruthor me comentó que ella pone una modificación en esta ordenanza pidiendo un retiro de dos metros desde la línea medianera. Lo cual va a hacer preservar un poco más estas construcciones históricas y además evitar un poco el tema de los desmoronamientos que usted planteaba anteriormente. Gracias. Gracias.